¡Hey! Buenas a todos, aquí vuelve a los comentarios y estamos de vuelta en nuestra serie de apocalipsis minecraft Pero que tramposo es, chaval ¡Vamos, Vegetta! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar, Vegetta? ¡Chun, chun, 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 chun! ¿Me está disparando con un arco? No Oye, ¿por qué tu rail corre más? Es que has puesto diferentes railes aquí, eh Ya lo sé, para darle emoción ¡Ganador, Willy! ¡Ganador y ha empezado media...! ¡Dios, chaval! Elige postre ¿Qué? ¿Cómo que dijo postre? Yo que sé, tío ¿Willy? ¿Qué? ¿Dónde estás? Eh, en casa ¡Sal ahí! ¡Eh, que me has hecho daño! Oh, te han hecho mucho daño, ¿sabes? A ver, ha habido gente que ha propuesto que cojamos el creativo o la zanahoria Pero sé que esas cosas no te molan, ¿a qué no? Eh, no sería lo lógico ni lo justo, pero bueno, sería una opción Vamos a ver, también me han dicho que, eh, tenemos unos cristales en este cofre Que si damos clic derecho, nos permiten ver la oscuridad y más cosas ¿En serio? A ver, dale Y no va ¿Pero cómo dejas que la gente te engañe de esa manera, tío? Uy, voy yo leyendo los comentarios, te juro que me han dicho Eh, que sí, que sí Pero al final, salud instantánea Mira, 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 pilla eso, pilla eso Mira que la gente te engañe de esa manera Mira, 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 mira Si, si, si Oh, visión nocturna, con este Este es el que queremos Me voy, me voy, me voy a portar, Will Me voy a portar, a tomar por saco Madre mía, quiero tus suscriptores a muerte Bueno, lo han hecho los míos seguramente, pero bueno Pues que flipado, chaval Pero que flipado eres Igual son de los dos Eh Es verdad, es verdad, sí Sí, claro Ahora, ¿no? Después de dejar mal Chaval, es que me voy a desuscribir a tu canal por quinta vez Me meto al portal Mira como salto Mira, waaaa Hola, perdón, perdón, Vegetta ¿Qué pasa, qué pasa? Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo Perdón, 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 perdón Es que esto sí que está súper oscuro Esta gente me ha pillado, tú Vegetta, Vegetta, Vegetta Me mido, me mido, Vegetta ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver Willy, 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 Willy A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy fuera ¿Estás dentro del portal o fuera? Fuera, fuera del portal ¿Dónde estás? Yo estoy aquí Estoy enfrente de casa No te veo De momento no me ves, pero ya te veo volando Tranquilo, yo estoy enfrente de casa ¿Me ves aquí? No Estoy debajo de ti ahora mismo Es algo extraño Es que cuando nos metemos y nos salimos Es que es un portal súper bonito, tío Ahí pasan cosas increíbles Vale, entramos otra vez los dos a muerte, ¿vale? Espera, espera, espera Estás ahí, vale Pero es que no se ve nada Eh, a ver, se ve pero no Es decir, se ve todo pero no se ve nada Es que los bloques son oscuros, son negros Voy a jugar un momento Entra, por favor, entra, por favor Entro, entro, entro Willy, 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 Willy Que me están golpeando Están pillando, están pillando, están pillando No te preocupes Han pillado, han pillado, han pillado Tú, yo, yo solo veo ojos, ¿eh? En serio Ya, bueno, pero los ojos son los malos Sí, pero que no veo nada Es que no, no, no Con visión nocturna no se ve de aquí nada Es que el fondo es blanco No, el fondo es blanco porque no se está cargando todavía Bueno, pues menos mal, ¿no? Porque si no Le ve más negro que se va con grillo Eh, 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 eh Pero aquí, ahí se ha muerto este solo ¿Por qué? ¿Por qué te veo volando? ¿Cómo que me veo volando? Sí, te veo volando Venga, vuelvo a entrar Bueno, 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 bueno Eh, 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 que me mata, que me mata Que me mata, que me mata Tenemos super fuerza Pero no están dando nada ¿Pero qué leches es este sitio, tío? Tu esta dimensión es muy chunga, ¿eh? Pero, ¿me ves bien? Te veo como volando Pero porque seguramente no se hayan cargado los... No, yo creo que es por los hechizos ¿Qué hechizos? ¿Qué hechizos? ¿Qué hechizos? Por los hechizos Eh, aquí puse esta antorcha Ah, no la puse yo, de verdad Pon el minimap, pon el minimap aquí Voy a poner yo también Mi minimap así no se ve nada No, voy a poner el... Un marcador Ok Yo no lo veo Vale, vale, aquí pillamos experiencia bastante, eh, la verdad Yo tengo 10 niveles de experiencia ya, pero... El problema esta que no se... Oye, oye, una cosa Dime ¡Ah! 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 Dime, 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 dime Que me mata, que me mata, Willy, que me... Te veo con la vida entera, ¿yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el portal? Aquí no... Pon un marcador en el portal Espera, espera, sí Vale, un momento, un momento, un momento Portal Ok Vale, Willy Tenemos antor... Madre mía, es que esto si... ¡Eh, eh, eh! Que me tira, que me tira, que me tira Que me tira, que me tira Cuidado, cuidado, cuidado No veo nada, no veo nada, no veo nada No veo nada, no veo nada Acaban de venir aquí en plan... Chavales, 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 ya, 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 ya Ya, ya, ya Rejad vuestras tetillas, eh Oye, tío, sinceramente, no sé qué narices pasa aquí A ver... Vale, eh, pues íbamos a hacer una cosa Dime El camino de antorchas Espera, a ver, ¿para qué? Si es que no se ve nada Pero mira allí Pero mira todos los que vienen, son como... ¿Los ves? Sí, 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 sí Dale, dale Si tienen que dropear algo, si tienen que darnos algo Ojo, me están dando unas leches Si te he pegado yo un golpe, creo Vale Eh, mis cosas, a ver, es que ni idea, tío No, no, tus cosas ya se han pasado a otros episodios, ¿sabes? Así que tus cosas han petao Nos vamos O sea, no se puede hacer nada, es que no se puede hacer nada, tío Hay que encontrar un jefe, eh Si, ¿y cómo encuentras un jefe aquí, todo negro? No lo sé, no lo sé Es imposible Es que no, no, no encuentro la lógica No sé qué podemos hacer, la verdad Yo estoy pensando ahora mismo, eh, ¿fuego? No, no, no creo No sé, opciones, cosas que iluminen Allí al fondo Glowstone, Glowstone Saca, saca el creativo de una piedra de Glowstone Para, sabes, para probar Vale Vegetta, 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 Vegetta ¿Qué, qué, 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 qué? Cúbreme, cúbreme Vale, vale, estás con el creativo Vale, vale, vale Simplemente para probar, eh Vale, ¿cómo se coge? A ver, un momento, un momento Si, estamos teniendo iluminación porque eso es blanco, eh Que si no... Piedra luminosa No se ha dicho el mod, no ha dicho... Vale Oye, tío, no se ve nada, ¿sabes? Nada, eso no ha alumbrado No, no, no ha alumbrado Juego de chaval, pues Nada Es que, ¿entonces es ilógico? Es ilógico Es ilógico Es ilógico No, pero de verdad es que no tiene ningún tipo de... Lógico No, vamos a ver No, vamos a ver El tipo de este mod Tiene que haber dicho Oye, esto no... No puede ser Vale, puedes buscar lámparas o algo, tío Vale, un momento Si, oye, voy a buscar en otro sitio, ¿sabes? Que no voy a buscar ahí en el portal Vamos a volver, vamos a volver Vamos a ver Vamos a ver Este mod Tiene que tener algo también Uff Que implique que se pueda ver ahí Madre mía Si no, no... No es comprensible ¿Refieres que usa esa palabra? Si, si, mira, un momento Lo que podemos hacer es mirar con el creativo Y mirar este mod, ¿vale? Que es con la... ¿Con qué botones? No sé Vale Entonces, ¿cómo se llama este mod? The Mist of Rios Rios este Y habrá alguno El cual nos ilumine Como una, no, unas lámparas ¿Hay lámparas? Si, lámparas para decorar, ¿no? Si, pero es que tampoco sé hasta qué punto Hay un dragón de oro O sea, un... Si, un dragón ore se llama Es que... ¿Sabes qué es lo que ocurre? No Que al igual que esa dimensión Hay otra dimensión ¿Cuál? Una dimensión toda blanca ¿En serio? ¿Esa mola más? Si Ese se podrá ver, ¿no? Si Lo que no sé es cómo se llega a ella ¿Que nos lo digan? ¿Que alguien sabrá? Si, si, pues eso es lo que tenemos que hacer De todas formas, ¿sabes lo que podríamos probar ahora? Ir al Nether Si Ya que tenemos estos cristales Vamos a coger varios cristales Y podemos ir al Nether Eh, he perdido mi experiencia ¿Por qué? Ostras, ¿yo también? Bueno, creo que ahora nos la van a dar, eh Cuando vayamos a otro portal, creo yo ¿Por? ¿Y eso por qué es? Bueno, antes pasaba No sé que lo dijo en un comentario Dijo, ala, en el minuto no sé qué Willy pierde la experiencia Lol, yo también Es más, a lo mejor es incluso solamente visual Voy a intentar meterla aquí No Igual es un sueño A lo mejor nada de esto ha ocurrido Vale, coge como tres cristales o algo así De cada uno Porque están súper bien esos cristales, eh 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Eso sería genial hacerse una cueva Y conseguir estos cristales a saco, eh Si, si, si O sea, la verdad es que si Vale, entonces Con esos cristales yo tengo light crystal No, ese no es, no Willy Eh, se llama light, light crystal y dark crystal Si, 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 son estos, son estos Vale, vale Ok, estoy Voy a hacerme unos zapatos de diamante Venga, tú usa más diamante Yo aquí con cuatro porquerías Y tú usando más diamante Pero a ver, Vegetta ¿Qué? Que falta la espada de diamante, pero... En serio, tío No me vienes haciendo armadura de diamante Y te vas a hacer espada de diamante Pero a ver, tienes que hacerte a tú también, ¿no? Es que me ha dejado así diamante, tío Es que con eso no tengo para nada ¿Pues un casco? Vamos a... es que... Ah, bueno, es verdad Es que vamos a por... vamos a por las armaduras Porque... Eh... Las buenas armaduras y demás Es lo que están en el Nether Por cierto, dame... Hazme un pico de diamante Tío, no, que no, tranquilo Ah, que igual te corto la vida A ver, eh... Voy a hacerme dos picos Está súper... Si, 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 si Yo quiero... Yo quiero... La armadura que tenía antes, ¿sabes? Así que voy a matar ahí ¿Qué te pasa? ¿Qué? Creo que... ¿Sabes por qué? Creo que estás hostil ¿Por qué? Lo sabes, Vegetta ¿Lo sabes o no lo sabes? Por el maldito GTA Es que te lo vas a meter por donde tú sabes El GTA Vale, vale, entonces lo sabes, lo sabes No te confío en el GTA Lleva... Es que la gente... De verdad... Si, si, si... Si viesen como es Willy todo el día, todo el día Oye, Vegetta Voy a jugar al GTA ¿Vienes? ¡Ah, no! Oye, Vegetta Vamos a grabar... ¿Qué usen los demás en el GTA? ¿Vienes? ¡Ah, no! ¿Sabes? Y yo en casa, chaval Que mi madre hoy me dice Oye, hijo, que te pase Y yo, nada, mamá Y dice, Willy, ¿es otra vez te está tocando la nariz? Y yo, sí Y yo, es que le voy a partir la cara, ¿sabes? Mi madre, mi madre Me ha dicho eso Con la buena gente que hay, ¿sabes? Eh, eh, yo, chaval Anda, métete ahí al portal Ojalá, ojalá te mueras ahí Venga, voy contigo En el infierno, chaval No me quieres en el infierno ¿En el infierno? Si en el infierno eres un dios Tú en el nero eres un dios No lo has empezado Cuidado, cuidado No queremos que ocurra eso Eh, baja el volumen, ¿no? ¿Dices? Si Baja el volumen Venga Oye, ¿sabes que todavía no? Algo que nos dijeron los suscriptores En mi capítulo fue que Que todavía no hemos puesto un maldito marcador en nuestras casas, ¿sabes? Aún no Pero es que, es que A ver, ¿sabes que es lo que ocurre? ¿Qué? Lo que pasa es que como cada uno tenemos nuestras series No te veo, por cierto, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí No te veo, bueno, el caso es que Eh, ah mira, yo tengo nivel 9 Lo que ocurre es que Cuando, como cada uno tenemos nuestras series Cuando cambiamos una carpeta a otra Perdemos los marcadores Entonces si Borramos directamente la carpeta y no le hacemos un backup De lo que hemos hecho en ese episodio a lo mejor Pues Si Nos ocurre esto ¿Te ha parecido bien mi explicación, Vegetta? Si, Willy, tuve tu bola Es creíble Estoy aquí Estoy aquí luchando Dios, 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 Dios Oye, que el problema Ostras Ha habido un fallo ¿Qué fallo? Que no hemos traído Aguanta el fuego, ¿no? O O O O O Vale, pues vuelve, vuelve mientras yo sigo picando por aquí Vale, yo estoy, es que estoy luchando Vale, vale, pues vuelve, vuelve Espera, 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 que mato a este, mato a este, mato a este, mato a este, mato a este ¿Y tu super martillo, tío? Ah, por cierto, me he cogido siete cristales Dios, chaval, ¿qué? ¿Qué? Aquí hay un montón de cosas, Willy Eh... Yo te diría que... Oye, ¿tienes comida? He venido sin comida Eh... Si tengo comida, pero... Si te haces... Willy, yo que tu me haría TP aquí, donde estoy yo ¿Por? Porque hay muchos enemigos Vale, es que estoy detrás tuyo Ah, vale, vale, vente, vente Pero no tenemos que aguantar el fuego, ¿no? No, pero con la... Con los cristales estos... Te dan Eh... Te apañas bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has quemado? ¿Qué va, tío? Con la piedra... Con la piedra roja, tío Con la piedra esta, leches, tío Vale Vale, ¿por qué no vas a por los...? A por las pociones A por las pociones Venga, voy Madre mía, macho Tengo el cielo ganado, eh Tengo el cielo ganado Tengo el cielo ganado Dime Que luego te haces TP aquí y ya está solucionado Tengo el cielo ganado Chaval, ahora para salir de aquí, ¿cómo es eso? Te juro que no sé por dónde he bajado, eh ¿Con serio? Si Palabrita del niño Jesús Ah, por aquí, por aquí, por aquí Ah, no, por aquí no es Ya está, ya nos hemos perdido Dios, como odio el sonido Voy a bajarlo ahora mismo Yo he bajado ya Vale, voy a subir por esta zona Que no Vale, he encontrado la entrada Vale, vale, vale Oye, por pociones Vale, vale, he encontrado Yo he encontrado una... Una esplanada donde hay enemigos O sea, si realmente lo que venimos es a matarles, ¿no? Sí, 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 claro Si la cosa es ir a matar a los enemigos Para que te den una armadura Vale Ay, por cierto Si alguien sabe efectivamente Cómo hacerlo del portal este de luz Que nos lo diga Porque a lo mejor es mucho más... Más sencillo O más transitable Entre comillas Vale Qué vocabulos, Vegetta, tío Me sorprendes Por favor, sí Traete un libro de experiencia, por cierto ¿Algo más? Dime No Agua ¿Pero para qué quieres un libro de experiencia? Cuéntame Para guardar la experiencia Jo, jo Y... Y que toda la experiencia que consigamos ahora mismo Pues sea de nivel 1, no sea de nivel 11 Un libro de experiencia Vale Cuando sales tienes la experiencia, eh ¿Para qué te refieres? Sí, que antes cuando hemos entrado y salido del portal oscuro Ay, ya, ya Hemos perdido la experiencia Yo lo tengo ahora mismo, te lo he dicho antes Como no me haces caso Vale, ¿quieres que bajes el libro entonces también? Sí, quiero que bajes el libro y vengas ya Oye, solo tenemos una poción de fuego ¿En serio? Sí, ¿dónde has metido las otras? Pues en mi estómago estará ¿Te las bebiste todas, tío? No No Si yo no uso ninguna Yo no uso ninguna Pues entonces sí O sea, ¿qué preguntas haces? Claro, tío O sea Vale, un momento Anda, anda, anda Ahora voy Tío, con las pociones estas te apañas, eh ¡Eh! Tengo pantalones, Vegetta Perfecto, perfecto Sigo acumulando mis cosas Vale Y necesito... Tío, me encanta ¿Sabes lo que más mola de Minecraft? Que estoy yo O en este caso Que... El tema este de... Cuando pasas a otro nivel ya Es decir, cuando... Minecraft normal O sea, como que se te queda pequeño Por así decirlo Es decir Si vienes aquí con el Minecraft normal Te petan Como veíamos antes Pero si venimos, por ejemplo, con las pociones Y los cristales ¿Sabes? Es decir, como que tienes que ir Poco a poco No puedes ir a saco Como hacía yo desde el principio, ¿sabes? ¿Estás diciendo entonces que estaba yo en lo cierto? Sí, sí O sea, en este mod sí, vaya Porque son súper complicados Y menos más el suscriptor Que nos ha salvado la vida, eh La verdad Con lo del cristal O sea, ese suscriptor Y bueno, lo habrá dicho más gente Pero vamos, ese tío Tiene el cielo ganado, eh Es haber contigo al cielo Hombre, ya ves Nos vamos a ver allí Vamos a hacer videos juntos Vamos a abrir para darle todo Vamos, aquí Vegetta 737 desde el cielo A lo mejor no hay muchos Vegetta Si puedes llamarte Vegetta 1 Ja, 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 ja Que chiste más bueno Baby, hombre cerdo Madre mía Eh, una planta morada Eh, morada Oh, seguro que morada Oh, se me ha ido para abajo Oh, 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 oh Tengo armadura Dos pantalones Y un casco No me acuerdo ahora mismo El ice crystal No Bueno, es igual Voy a bajar ya, Willy Voy para allá, eh Tú, nos estimaron con lo de los lobos, ¿verdad? ¿Con qué de los lobos? Lo de que eran no sé qué de los lobos Si te aplicas mejor, eh ¿Qué leches es esto, tío? ¿De qué? ¿Piedra bisal? ¿Piedra bisal? ¿Piedra bisal? Voy para allá Madre mía, necesito que vengas ya Porque vamos Sí, sí, estoy llegando, estoy llegando Es que aquí el señorito quiere las cosas Estaba intentando hacer el martillo ¿El martillo de Thor? Sí, pero no es posible porque creo que nos falta un material ¿Cuál? ¿Cristales? Los cristales O sea, son dos materiales Pues digo, ostras No creo que le falten los palos ni el hierro, ¿sabes? Vale, me hago TP Sí, eh Tú ya ven cuando esto esté hecho, ya ¿Sabes? Venga, vale Tranquilo, tranquilo Toma Vale, eh, tenemos semillas fantasmas ¿Estás preparado? Mira, toma Sí Pantalones, pantalones, pantalones Esto No, sí señor Y semillas necróticas Sí señor ¿Tienes picos? Esto toma forma Esto toma forma, señora Toma Semillas fantasmas, ¿sabes? Eh, tío, me faltan unas botas No tengo botas, tío Están ahí, se están caídos No tengo donde caber Vale, pero yo que tú no me las pondría porque si se te rompen, o sea Ostras, es verdad, 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 verdad Porque hay una especie de caballos en plan que no se les ve ¿Has bajado los libros, Vegetta? Sí, claro Pásame un libro, por favor Toma Necesito impregnarme de sabor De sabor, ¿sabes? Sí, tranquilo Vale, esto, perfecto Ok, llevo todo Sí, 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 sí Estamos a tope, eh Ya tengo la armadura, tío Ya solo falta encantarla y dejarla en perfecto estado Y para eso necesitamos experiencia que... Eh, hay caña de azúcar del Nether Hay caña de glowstone Eh, mira, 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 una cosita desaglomerada Lo pego en red ¡Hala! Eh, mira a este bicho, mira a este bicho Lo maté Mira, mira, mira esto ¿Cuál va, Willy? ¿Semillas? Mira, mira, mira esto, ¿qué es? Mira, ¿qué es esto? Son arbustos ardiendo Creo que no, que son... Son caballos Esto, Willy Son caballos, son caballos, son caballos esqueléticos Pero si yo los veo como arbustos Véjate a ver, está con caballo Ha pillado Son como arbusto, ¿no? Va pillado, va pillado ¿Pero son como arbustos o es cosa mía? Hola, hola, que te mato, que te mato Willy Yo no, yo no he sido, yo no he sido Pero si me ha quitado la mitad de la vida Pero si me ha quitado toda la vida, tío Pero si me ha quitado toda la vida, tío Te he dejado a uno Pero, o sea... Ah, gracias Ha sido sin querer, ha sido sin querer Ven rápido, que no cojo tus cosas No, si me imagino que no te entras en el inventario No, no, no me entras Que bien, que feliz soy No mal que he dejado los niveles de experiencia De verdad, tío En el libro Quien quiere enemigos teniéndote a ti como amigo, ¿sabes? A ver, no, séme sincero ¿Que has perdido? ¿Que he perdido? Pues otra vez volver a casa Y yo, chaval, la dignidad he perdido No has perdido nada, chaval Que no, mira Me falta un peto Aquí ¿Para que te peto? Y encima tenía todo bien colocado Me cago en todo Ahora la colocación, ¿sabes? Venga, hombre ¿Y mi arco? Ah, vale Vale, a ver, a ver, Vegetta ¿Que? ¿Que te pasa? ¿Me quieren matar otra vez? No sé, pregunto No, no, no Nos queda un minuto nada más de esta De poción, por ejemplo Eh, vamos a por estos Uf, uf Ya no me queda nada de lo de fuerza y demás, ¿eh? Pero no lleva cristal Toma, Willy Da el cristal ¿Me lo como? Es que tampoco hace mucho tiempo llevamos en este vídeo Porque no he puesto en ningún momento el marcador Ah, ah, ah Mira, aquí tenemos Vale, no lo sé, no lo sé, Willy Un momento ¿Que le dará el tiempo? ¿Que le dará el tiempo? Willy, 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 Willy Por favor, ayúdame No te veo, no te veo Me da como un escorpión del Nether, tío Un petoscorpión, jaja Aquí tenemos No te veo, ¿dónde estás? Uf, pues luchando aquí con uno que me va a curtir El lomito ¿Por qué solo hay que quitar dos? ¿No tienes poción de fuerza? Dime Mira, yo quito seis Hola, chaval Ponte, ponte esto Willy, Willy, ponte esto, chaval Vas a ver el... No, sí, sí lo tengo puesto ya Ah, que parece que ha fumado algo ahí súper extraño No Mira, tío ¿Seguro? Seguro que te has metido lo que era Visión nocturna ¿Ves visión nocturna? Ah, sí O sea, lo veo todo súper bien, claro Qué bonito, ¿no? O sea, es un Nether en plan en condiciones Que hay que tener a los murciélagos ya, ¿no? Porque claro, ¿pa' qué? Hombre, no sé, sí Eh, cuidado, cuidado Y por detrás, por detrás Tampoco hemos visto murciélagos en 30 episodios, ¿sabes? También hay que decir eso O por detrás que me matan Por detrás que me matan a mí, ostras, chaval Bueno, a ver, a ver, vamos a estunearles Vamos a estunearles ¿Con qué? ¿Con qué estuneo? ¿Con escupitajos? Es que no tengo Tú, tú, tú A ver, a ver, a ver Aquí hay un problema Hay muchos El primero El sonido Está al cero, ¿sabes? Está al cuatro y sigue sonando Sí, es que tarda en quitarse No, 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 pero es que... Tú, tío ¿Eh? ¿Willy? Te has puesto en medio ¿Willy? Ven otra vez, ven otra vez Es que te has puesto en medio O sea, estoy yo pegándome con ese tipo La lava estaba al lado La lava estaba al lado Dime que no he perdido la armadura No, no has perdido la armadura No, no has perdido la armadura Ven rápido Es que te has puesto en medio, tío Te has puesto en medio Me he puesto en medio Me he puesto a la derecha, tío Tú dónde Tú cómo narices Das con la espada Pues por qué no Tú qué pasa Tú empiezas a mover el cursor ahí No, pero entre eso Que tenemos supervelocidad Y que soy muy fuerte Vale, vamos En pocas palabras Que no has controlado la velocidad Mi fuerza, tío Mi fuerza Pues no No has controlado la fuerza, vale No has controlado mi fuerza ¿Qué pasa? Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía, chaval La fuerza colazada, el botón Todo lo que Todo lo de Tío dos bailes Yo cuento a mi cariño Me voy a ir Tú, o sea Tú, o sea Lo que me acaba de pasar no es normal, eh Te lo cuento ¿Qué ha pasado? Dime Había una... Eh, ¿qué me atacas, tío? O sea, de repente Había una armadura, ¿vale? Están ahí de fuego superguay Había vacío mi inventario para cogerla Y justamente Hace... Hace uno este... Hace uno de lava... La lava, la lava, la lava Pues a veces Sale fuego alrededor Pues justamente sale fuego alrededor Y quema el cubo en el que estaba mi... Mis cositas, ¿sabes? Vale, Willy, ahora va a haber un problema Eh, un super... un malo Un... un guardaespaldas ¿Cómo? Se llama el guardaespaldas este El guardaespaldas de... El guardaespaldas de... El guardaespaldas de Auntutun Vale Eh... va a haber un problema, creo ¿Cuál es? Eh... te lo digo ahora, cuando lo vaya a llegar Es que claro, ahora... Estamos fuera de... de la entrada Un momento, un momento... Vale, vale, encontré la entrada Nada, nada, Willy Oye, voy a ir a casa porque... Porque es que no... Es decir, me he quedado sin materiales Espera, espera... Espera en el portal Voy a ir a casa y voy a dejar los materiales Que llevo Espera en el portal ¿Has perdido los cristales? Dime ¿Has perdido los cristales? Si... Si me han matado Pero no los ha recuperado del fuego No, no te habrás sorprendido No, no tengo nada Pero si había cosas en plan por ahí danzando ¿Qué tienes armadura? ¿Qué es lo que has perdido? Toda la armadura Aceptuando la buena, ¿sabes? La buena la tengo Ah, pues ya está Entonces, ¿qué te quejas? Que he perdido la otra Pero bueno, da igual Creo que tengo ya algo de ahí, ¿eh? Tengo la pichera Ah, vale, ya decía yo Pero que... O sea, que lo que tienes ahora mismo es 20.000 veces mejor, ¿eh? Estoy trayendo... Ah, no, mira, tenía el Dark Crystal aquí He traído 15 huesos... Bueno, tenemos 15 huesos oscuros Vale, Vegetta, ¿por qué no me haces TP? Si entras al portal y me haces TP Voy, anda Jue, macho, en serio ¿Estás de un señorito tú últimamente? Pues es que... Es que vas a tu bola, Vegetta, tío Que voy a mi bola Vegetta va por esto Vegetta va por lo otro Vegetta vuelve al portal Y hazme TP Vegetta coge Tranquilo, ya te mato yo Vegetta... Uy, te he vuelto a matar Te he quitado toda la vida Eso... Eso parece el todo cierto No controlo mi fuerza No controlo mi fuerza Ja, 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 ja Ja, 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 ja Pero por si es porque estoy muy fuerte Bueno, y me te... Me hago que te a ti Me cago en todo, chaval Eres una máquina, Vegetta Vente, Willy Sígueme ¿Me sigues o no? No te veo Si yo me sé el camino, si... Qué narices Si eso, tú, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho el tontaco? El juego no está preparado para mi velocidad Dice yo me sé el camino, ¿sabes? Como si yo fuese tonto Mejor no... Mejor no haré comentarios Tranquilo, eh No te quemes No, no me quemo, por favor O sea, me está diciendo que... Que tengan cuidado que no me queme Cuando tú te has muerto dos veces Hombre, me había una velocidad, tío Que es que se... Las paredes no se generan a tiempo Ya te has quedado a gusto, ¿sabes? Es que a Willy le llamaban humilde, ¿sabes? Sí, Willy el humilde Willy el humilde Willy el humilde le llamaban Willy... Hace otro canal, Willy el humilde ¿Sabes? Hola, chicos Yo creo que se llame... De Willy el humilde... Siete, siete, siete Tú ya verás como mañana hay un canal que se llama así Hoy mismo, ahora mismo O sea, ya está, ya está creado Lo mejor es que la gente está escribiendo arriba A ver... De Willy el humilde... Vale, no hay nadie Uy, 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 que me he quedado Me he quedado pillado Vale, ya está Y está el épico comentario de... Mira, mira, soy de Willy el humilde, ¿sabes? Suscríbete a mi canal En verdad soy de verdad Willy Mira, eh... Tenemos cuarenta niveles de experiencia Con esto podrás reparar tu armadura, ¿verdad? Ojalá Dios lo quiera Bueno, tenemos... Tenemos... Muchos niveles de experiencia Hay un problema bastante grave Hay muchos problemas El primer problema de todos ¿Sabes cuál es? Tú Yo, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar aquí el episodio Porque no sé lo que estamos... Lo que hemos grabado Ni lo que hemos dejado de grabar, ¿vale? Sí ¿Está lloviendo? Está lloviendo, sí No quiere que se acabe... Vale El problema es que no tengo botas, tío Yo... Tengo... Otros pantalones Ojo, yo quería una armadura completa de estos Ya, bueno, pero... No se puede tener todo Creo que esta armadura es súper durísima, eh Ya, como yo A no ser que mi compañero me mate Nos despedimos con esto, chicos Esperamos que os haya gustado Eh... Vegetta y yo nos llevamos bien A pesar de que la haya matado de forma Totalmente... Totalmente... Eh... Sin... Sin querer O sea, sin querer O sea... O sea... No hace gracia como si intenta excusar al final del vídeo, ¿sabes? En plan de... Por favor, no me pongáis en los comentarios que he matado 20 veces, eh Por favor... Es que... No te mataba aposta Qué más gracioso No, no, claro, claro Es graciosísimo Mira cómo me parto Espérate, espera... Ojojojo Qué jocoso, qué jocoso Mira, tiene una espada de lo divertido que es En fin... Bueno, chicos, sí que sí Con esto os despedimos Muchísimas gracias por seguir viendo nuestros vídeos A pesar de que ya llevamos más de un mes Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós Chao